Hola mi gente del YouTube, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero compartirles cómo voy a fabricar una fundidora de metales. Vamos a utilizar yeso, este mejor conocido como yeso de París y también arena, la arena que se usa para jugar, la que se usa para el área de juegos de los niños. Voy a utilizar una cubeta de metal, también su tapadera. Esta cubeta es de 6 galones, voy a usar también esta cubeta más pequeña, es de plástico. Voy a utilizar malla para hacerlo más resistente, es una malla cuadriculada, una para la tapadera y también fabrique esta, esta es la que va a ir en el interior del balde para que le dé más resistencia a nuestra mezcla. Voy a utilizar también algunos tornillos y estos tornillos en especie de U también para sujetarlos a nuestra tapadera y algunas tuercas. Para hacer la mezcla vamos a mistear 50% yeso y 50% arena. Antes de agregarle el agua los vamos a mezclar los dos y vamos a utilizar también de la mezcla que vamos a tener, vamos a utilizar más o menos el 40% de agua para hacer nuestra mezcla. Ya una vez habiéndoles dicho todo lo que vamos a necesitar, vamos a empezar con este proyecto, pero antes que nada me gustaría que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y le des clic a la campanita para que reciba las notificaciones de los videos futuros. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!